La mini industria Menitas del Cauto forma parte del proyecto internacional PAS, financiado por la Asociación Suiza COSUDE e Hijos para el Desarrollo Sostenible de la Agricultura en Cuba. Está diseñada para producir una tonelada diaria de frutas y vegetales, logrando conservas, encurtidos, trozos en almíbar, mermeladas y jugos. El destino de esta producción está basado fundamentalmente en los lugares de los diferentes consejos populares del territorio. Y como algo particular, hemos tenido un contrato ya firmado y hemos procedido a la ejecución del mismo con el actio Bayamo. Hemos entregado pulpa para la producción de helados y también con el centro de elaboración de aquí del territorio para el comercio y la gastronomía. Para el resultado final de la mini industria desempeña un papel importante el encadenamiento productivo. En áreas aledañas existe un polígono con más de 600 hectáreas cultivables que permite entrada diaria de materia prima, además de los aportes que hace la CPA Carlos Bastidas, mayor cooperativa de Granma. El futuro está por descubrir porque hay muchas potencialidades. Hay que trabajar las fórmulas del guineo con la guayaba, la frutabomba con la guayaba, para desencadenar lo que la agricultura tiene con lo que produce la propia mini industria y lo que va a la población como un alimento adicional en su dieta como tal. Estas formas productivas llegaron a territorio granmense también como una garantía de empleo en las comunidades, lo que incrementa su impacto. Ya es otro salario más, hemos mejorado más, porque ya no es mi esposo solo el que trabaja, como yo nunca había trabajado fue primera vez. Y ya hay dos salarios en la casa, no lo mismo dos que uno. ¿Te gusta lo que haces? Sí, me gusta. Granma cuenta hoy con cerca de una veintena de mini industrias que dan valor agregado a las producciones del sistema de la agricultura y garantizan diversidad de alimentos al pueblo. La Amenitas del Cauto, inaugurada en días recientes, es un ejemplo del impacto de esta idea que se generaliza en todos los municipios. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.